La Salle, profesionales con valor, preparatoria y licenciaturas, intégrate a la comunidad de la Sallista. En Michoacán en lo que va del año se han detectado 240 casos de mujeres con cáncer de mama o cervicouterino en etapas tempranas, comentó Jorge Cuitláhuac Barajas, director del Centro Estatal de Atención Oncológica de Morelia. Las actividades del Centro Estatal de Atención Oncológica van encaminadas a los tres niveles de atención en el cáncer de mama. Uno de ellos, el más importante, es la detección y el tratamiento oportuno. La detección oportuna y la atención especializada que otorga el Centro Estatal de Atención Oncológica de Morelia permiten a las féminas tener una mayor y mejor expectativa de vida. Con la difusión de los programas para detectar el cáncer se ha elevado considerablemente el número de personas con esta patología, pero también ha elevado el nivel de sobrevida porque la mayoría son en etapa inicial. Para Cuasar TV, Héctor Moreno.